Más que nada tenía curiosidad de cómo empezaste tú en todo este mundillo, porque literalmente te conozco desde hace relativamente poco y me gustaría saber un poco cómo empezaste, tema de YouTube, anime, manga, si tenías referentes en su día, los tienes ahora, no sé, un poquito. A ver, yo arranqué en 2016, por ahí, pero después me creé este canal nuevo a finales de 2018 y lo empecé a tomar como algo serio a finales de 2019. Porque yo, a ver, subir un video cada dos semanas o tres como subía antes, para mí eso no era ser YouTuber, será, subí algún videíto y todo. Pero cuando empecé a ir bien, sí lo consideraba. Y del anime, veo toda la vida, ¿viste? De la tele, ¿viste? Y antes estaba más aceptado, antes. Era como, no se dividía tanto. Lo que pasa es que éramos más chicos. Con el tenés 12 años y ves anime y la gente no te dice, uy, qué virgen. Ahora tenés 20 años y ves anime y te dicen, uy, qué virgen. ¿Viste? Tal cual. Pero empezaste por algo en específico, viste a alguien que lo hacía, te encontraste en algún video de YouTube o... Y dejes que te voy a hacer un poco... Como me dijeron, podría ser bueno en esto. Y empecé. Y ahora fue porque dije, tengo ganas de seguir. Y me fue bien. Eso es como muchos videos a la semana, ¿no? ¿Dos o tres? Cuatro. ¿Cuatro videos a la semana? Sí. Vas full tanqueo de dinero, vas, eh. Ah, yo... ¿Qué te pensáis? ¿Te voy a durar toda la vida? No, pero algo que te juro que me gusta de ti es que, como la verdad por delante, rollo... O sea, hay muchísimas cosas que es en plan, tío, yo me tomo como un trabajo y esto lo hago para sacar el mayor dinero posible. Y, evidentemente, todos los videos que quiero hacer, quiero que los vea la mayor gente posible y que tenga las mayores visitas posibles y genero lo más. Y por eso, evidentemente, tu canal tiene tantos temas, entre comillas, de actualidad. Que si Goku no giro, que si Yuchu Kaisen, que si Dragon Ball, que si los, no sé, ¿sabes? Como los protagonistas más odiados, más queridos, eh. O sea, videos que puede ver todo el mundo y que pueden llegar muy, muy lejos. Obvio. Yo nunca quise, viste, centrarme en solo un público, viste, o ser un youtuber solo de Dragon Ball o de Naruto. Porque se te acaba la serie del momento. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Por eso yo me gusta hablar de todo. Y yo, hay veces que me escriben, viste, me dan suscribirse, me dicen, hace un video de Given, hace un video de, yo qué sé, de Detective Conan. Pero, a ver, siendo sincero, ¿cuántas personas van a ver un video de Given? Yo, mi vieja y tal vez mi primo, si le paso el link. Es que es por lo que te digo, entonces, vas full tanqueada de dinero, ¿sabes? O sea, ni aunque en la serie, o sea, no te planteas hacer un video de alguna serie que te guste muchísimo, aunque sepas que no es popular y no te va a traer las visitas que te puede traer Yuchu Kaisen, por ejemplo. Porque ves más anime, aparte de Boku no Hero y de Yuchu y de los videos, esto que haces, videos. ¿Ah, sí? O sea, que quiero decir que tú ves más series que esas. Sí, pero, a ver, yo veo muchas series, a veces, que son, que no las ve ni la vieja. Onda, yo qué sé, a mí me gusta mucho, Tonari no Kaibu Tsukun. ¿La conocés? Ni puta idea. Bueno, pero por eso mismo, si a ti te gusta tanto, no es motivo suficiente para que digas, venga, quiero ser yo. Lo que pasa es que vos sabés cómo castiga YouTube a veces eso. Ya. Porque si yo hago ese y después subo un video que pienso que le voy a ver bien y le va mal, tal vez al final termine con el canal castigado y yo no quiero eso. Ya, ya, bueno. Vas full centrado en crecer la plataforma y tener las mayores visitas posibles, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, además, es como un poco irónico cuando la gente te dice, no, varía un poco de contenido. Sí, pero aún me pedís que varíe, pero cuando yo varíe, vos no lo ves. Eso es lo que más me arrasa, ¿viste? Siempre está el típico que te dice, no, tenés que hablar de esta serie. Vos hablas y no lo ves. Es como, entonces, ¿por qué ves el video popular y no el otro? Ya. Bueno, a ver, está claro. La serie popular es la que, no sé, a más gente puede llegar porque más gente la ha podido ver. Bueno, entonces, en base a esto, tú a la hora de crear tus vídeos, te centras en lo que ha ocurrido en ese momento en la serie, que puede haber sido algo que te dé para comentar, para hablar y que sabes que va a tener reproducción. Pero aparte de eso, a la hora de plantear un tema, te lo planteas como, pienso en la miniatura, pienso en el título y luego a raíz de ahí genero, o sea, produzco el vídeo y genero el guión o lo que sea, o cómo surge, entonces, ese proceso. El proceso siempre surge igual. Agarro el libro de notas y pongo, normalmente me gusta hablar de la única serie que comento todas las semanas y es Boku no giro porque es la que más me gusta actualmente. Todas las semanas tengo que hablar porque es la que me gusta, pero después es como que digo, video de, me surge protagonista tal, digo, ta, voy a ser protagonista tal, tengo que anotar, me anoto los personajes. Después, como anoto los personajes, paso a la punta de comentarlos, de que me tiene que durar cierto tiempo para no, y que sean todos iguales, porque yo no te puedo hablar. Si te hablo de Eduard Elric y de Lelouch, si te hablo de Eduard, no te puedo hablar una página y media, después de Lelouch, tres renglones y te digo, Lelouch, bueno. Y no tiene que haber cierta coherencia entre todos los personajes. Pero ¿cómo origina la idea primaria de personajes más odiados? O eso cuatro veces a la semana. Porque a veces me gusta ver lo que yo vería, me gusta hacer videos que yo vería, y estoy buscando en internet y digo, falta video hablando de esto, y ahí digo, lo puedo hacer yo, pim, y ahí surge. Y a la hora de poner el título de la miniatura, ¿qué es por lo que más te riges? ¿Pero qué es por lo que más te riges? ¿Qué sabes que tienes que poner sí o sí? Para el cliqueo. Y el título típico, mayúsculas, típico... Yo pongo siempre mayúsculas porque me resulta más cómodo. ¿Viste que hay gente que dice que funciona más poner una palabra en mayúscula como, yo qué sé, Pokémon tiene en minúscula, Power Up, D, pero a mí no es como que me resulta incómodo a los ojos de ver. Por eso prefiero ponerlo todo de una. ¿Y las miniaturas? Nada, las miniaturas, las imágenes. Mientras voy editando, voy viendo imágenes, ¿viste? Y en la... ¿viste que en el programa edición tenés una oportunidad de capturar pantalla? Sí, 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 yo las hago así también. Y voy editando y digo, ah, esta foto es linda, captura pantalla. Sí, sí, yo las hago igual también. Voy editando y digo, buah, esta para la miniatura queda de puta madre, capturita. Esta queda tremenda, pim, va. Lo igual no la uso, pero bueno. No, claro, saco como ocho y después voy descartando, ¿viste? No, esta no. Y así creo que funciona. Y creo que está ahí. Además, es como que nunca me fue el hacer circulita y flechita y marcar y todo eso, ¿no? Prefiero ser más básico. Te pongo cuatro imágenes, título y si te gusta, entrás y si no, no. Hombre, pero lo haces de forma intencionada para que la gente clique, sí o sí. O sea, el título tiene que ser llamativo, la miniatura tiene que ser llamativo para que, al fin y al cabo, consigas lo que estás buscando. Claro. Ahora, llegamos un segundito. El FDI, el FDI entró en su... No, 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 vieron que estaba hablando de Monogatari y entraron.